Hoy le pondremos su nuevo difusor a mi Audi S3 ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Teche y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se ve una gran modificación, estoy muy feliz ¿Por qué? Porque le vamos a montar su nuevo difusor Como ven ya traemos alerón en vibra de carbono Pero ahora le hace falta un cambio de difusor Y también unas puntas que también se vendrá en algún momento Pero ahorita su nuevo difusor estamos por ponerlo En el próximo video me verán igual vestido Porque se me olvidó hacer el inicio de este video Por la emoción y todo Pero bueno, vamos a unas tomas para que vean Cómo se ve el difusor anterior Y listo amigos, pues ya llegamos aquí a hacerle la modificación a la Audi S3 Como les dije, es su difusor nuevo Entonces vamos a ver qué tal Nada más es quitar y poner Pero la diferencia la van a ver ahorita mismo Así que ya sí amigos, comenzamos Vean lo extraño que se ve ya sin su difusor Pero ahorita se viene ya la magia con el nuevo Verán el gran cambio que va a tener Neta amigos, que no me lo puedo creer Así como está ahorita el S3 Y ya con su difusor que se viene Amigos, va a cambiar bastante este proyectazo que tenemos Y vean por acá lo que nos encontramos Un TTRS, creo que sí es TTRS Ahí dice El color amigos está impactante Los rines, los estribos Pero lo que más me gustó fue este gran alerón Que como les digo, se lo quiero meter al Audi S3 No sé si se vea muy exagerado o no Pero vean nada más la calidad Y cómo se ve No, no, no amigos, es otra onda No, 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 no Y como vieron amigos Pues si este es el difusor nuevo Que tenemos en el Audi S3 La verdad me gusta bastante Vean como sale ahora Que antes les había puesto la toma pasada Que no salía tanto Y ahora vean aquí Esta forma Ahora nada más falta que salgan sus puntitas Y ya queda excelente Pero igual algo que me gusta bastante Es como se ve del alerón Va bajando y ahí se asoma El difusor Es algo que me gusta No sé si en cámara se note tanto Pero realmente se nota ese gran cambio Que me hace volar la cabeza Porque aunque es de la misma línea Pues cambia bastante Ahora como les comento Si le hace falta un gran gran cambio de puntas Que sinceramente no me disgusta Como se ve O sea se ve bastante bien Pero ya no sale Ni se alcanzan a ver O sea si nos ponemos de lado Se alcanza a ver muy mínimo Realmente muy mínimo Y eso no está tan padre Pero como les dije Así es la onda de estarlo modificando Estarle viendo Checando Hasta que quede en el punto Exacto Igual yo creo que por la parte de atrás Puntas Y creo que es todo amigos Como les comento Si me gusta bastante este alerón O sea créanme que es algo Que me gustó bastante O sea de lado se ve bien Pero todavía no me enamora Al 100% Cuando lo veo de atrás Se ve muy cuadrado No sé ustedes que piensen Si es muy buena opción No sé Igual déjenme ahí en los comentarios Porque así como les digo Creo que por la parte de atrás Pues ya Ya es todo Y por la parte de adelante Pues ya que tengamos El color puesto Todavía le hace falta Unas cosillas por ahí Que se le llenen También a este S3 Muy bonitas Por la parte de enfrente Todavía no les quiero decir Porque todavía no las consigo Al 100% Pero si amigos Va a llevar algo más Por la parte de enfrente Como les digo también Su parrilla Que esperemos llegue este año Y pues acá Sus estribos Muy bonitos Que la verdad Como les digo Si estoy algo indeciso Con esos estribos Porque son universales Y ahí sale su Aletita Y también saldría Por esta parte Entonces Es algo que me tiene Muy emocionado Pero como les digo Primero quiero estar 100% seguro Y también algo Que le pasó a mis carcasas Amigos El transparente chafa Que le pusieron Con el calor Se empezó a derretir Y esto hay que Lijarlo Y volverle a poner Una buena capa De transparente De una buena calidad Pero si eso También le pasó O sea Es un relajo Amigos Sinceramente Si es un relajo Una modificación Que se viene amigos Es cuando abramos La puerta Se va a ver Se va a ver ahí El signo El logo De Audi S3 Ya viene en camino Amigos Espero que este signo Llegue Y si llega Pues será la siguiente Modificación Y también como les comentaba Por la parte de aquí Quiero cambiarle Estos colores Entonces Vamos a ver Quien se Echa esta chambita Pero si amigos También estoy emocionado Porque cambia Acá adentro Igual estas piezas Las que ven ahí Van a ser en fibra de carbono Guau amigos Así que Estén pendiente Y pues si amigos Así fue El nuevo cambio De su difusor De mi Audi S3 Como les digo Estoy muy feliz Muy contento Con este resultado Que le estamos metiendo A mi carro Porque Porque les había comentado Que Calidad Y por eso mismo Créanme Que estoy poco a poco Y metiéndole Buenas piezas No emocionarme Porque de emocionarme Hay bastantes cosas Que meterle Así que vamos Poco a poco Vamos siendo felices Con este cambio Lo que si me tiene Como les comento Muy emocionado Es su cambio de color Así que Espérenlo pronto Que se viene también Ese gran gran video Y bueno amigos Pues comenta Si te gustó Este difusor Si me recomendan Algunas puntas Para este auto Y todo ese rollo Yo la verdad Como les vuelvo a comentar Estoy muy contento Muy feliz De este resultado Y vamos a seguirlo Modificando Así que bueno amigos Sin nada más Que decir Aquí está su nuevo Difusor Su nueva modificación Deja tu like Comparte Comenta Y suscríbete A mis redes sociales Que te las estoy dejando Por aquí Suscríbete al canal Que estamos a punto También de llegar A los 2500 suscriptores Para seguirme motivando Y seguir grabándoles Contenido Así que bueno amigos Como siempre les digo Sigamos viviendo el túnel Cuídense mucho amigos Nos vemos para la próxima Bye Bye